He quedado hoy por primera vez con las Yayas para hacer su primer entrenamiento y como tienen algunos problemas físicos, probablemente el mejor sitio para empezar va a ser la tienda. Llegamos, toda la gente chillando, toda la gente chillando con las Yayas, ahí, ahí, venga, ahí, ahí, toda la gente venga, venga, un chillerío que formaron. Pero después cuando viene a entrar Dani, ya estaban todas que no se fiquen aguantando, todas tocando las palmas, loquita, loquita, loquita. Estamos contentos de ver Dani, porque como el muchacho está apañado, pues la mujer está alegra de verlo. ¡Dani! ¡No, esto es! ¡Ey! ¡Esto es aquí! 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 ¡Preparadísima! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos a empezar... Poquito a poco! Poquito a poco, ¿vale? Vamos a trabajar en el agua, que el agua, bueno, para vosotros es un medio muy seguro, donde podemos hacer muchos ejercicios, donde seguro además no os van a doler las articulaciones, y os voy a enseñar a hacer un montón de ejercicios que nos van a servir para mejorar la calidad de vida y para empezar a movernos un poquito. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vamos al agua? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese bañador que tú me traes, ese que es un modelo de invierno o que yo no esperaba? ¡Eso es de invierno, de invierno! ¡Este modelo, este es para hacerse la propaganda a la bácula! ¡Ah, vale! Excelente. Bueno, que está, está... No, ya en serio. No, yo estoy accidentada, Dani, porque me operaron el miércoles dedito y yo no puedo mojármelo. Bueno, tienes que estar unos días por prescripción médica sin mojarte el pie. Sí, sí, sí. Pero... ¿Se cree que se va a escapar? ¿Se cree que se va a escapar? Que yo le voy a poner a hacer ejercicios fuera también. ¡Ay, ay! Yo hoy no voy a poder irme yo bañado, que tengo que morar. Es una irritación, pero ¿qué voy a hacer? Si me ha dicho el médico que no me lo puedo mojar, pero yo voy a hacer ejercicios fuera. Primero vamos a calentar, andando para la antipatra, venga. Vamos a aquel bordillo, tocamos y volvemos. ¡Vámonos! Hoy tengo pensado hacer con ellas un trabajo de... de movilidad, de fuerza en el agua, sobre todo para conocer un poco cómo son los límites de movimiento de cada una de ellas, para empezar a poder plantear el trabajo con ellas, y sobre todo es fundamental para que no se hagan daño al principio. El churro muy bien, pero cuesta trabajo, porque como el churro flota, pues claro, una no está todavía muy entrenada esas cosas, y hay que apretar y apretar, y las piernas, pues... Se viene el churro para arriba, y nosotros para abajo, y el churro para arriba, y nosotros para abajo. ¿A ver qué puede más? Pues para abajo. ¡Pues para abajo! Y lo va a poner a nosotros aquí en forma. Estamos media ringa todas. Hombre, pues estamos, nos ponemos contentas. Porque una persona joven, sí, que te medica, pues para acá, para allá, y que te da vida. Yo lo he visto a como que hay que en la bácula hacer presiones mejor que tú, eh. Igual, y que yo no sé que el deporte que habrá hecho en su vida, pero cuál ha sido mi sorpresa cuando le acuesto a la pared a hacer las flexiones. Oye, que las hace perfectas. Digo, esta mujer, tenemos una deportista aquí en potencia. A ver, somos capaces de sacarla. La actitud muy buena, han estado muy dispuestas con todo. Han hecho muchos ejercicios que incluso yo pensaba que no podrían hacer. Así que creo que tenemos un punto de partida bastante, bastante bueno. Mira, después de todo me ha venido muy bien el dedo malo, porque he disfrutado mucho agarrar de abrazos. ¿Cuándo me iba a ver yo otra vez con Dani? Hemos hecho una primera parte en la piscina terapéutica, pero también quiero hacer esa primera introducción a la piscina grande con ellas y para que vean que pueden trabajar seguras y que no hay ningún problema. Tenemos a Carmely, que tiene una artrosis bastante avanzada en ambas rodillas, no tiene prácticamente mucha estabilidad. Le daba mucho miedo y yo, la verdad, no estaba muy tranquilo porque me daba miedo que se cayera. Pero aún así, cuando se ha visto que se quedaba fuera, se ha puesto tan triste que ha sacado fuerza y ha decidido que ella se metió también. Bueno, chicas, ya habéis visto que la piscina se puede trabajar sin dolor, ¿verdad? Nos molesta prácticamente nada, la rodilla mucho mejor, los brazos, la espalda... Tenemos un sitio donde empezar a darnos un poquito de caña y sin ningún riesgo. Dani se nota en la cara que está contento con nosotros. Se lo está pasando y es muy bien. Y también está viviendo una experiencia con tantas abuelitas al lado. Somos cuatro abuelas. Cuando ha tenido Dani cuatro abuelas y somos cuatro abuelas, ven. ¡Que viva la chaya! ¡Viva! Esperamos que a través del ejemplo que ellas representan, a través de los éxitos e incluso los fracasos de ellas, muchísima gente que está en el sofá, que ya lo ha dado todo por el periodo, se levante, quiera ser como ella, quiera perder peso, quiera mejorar su salud y no me cabe la menor duda que lo vamos a conseguir entre ellas y nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!